Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal, antes de iniciar con la nota, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación, señores, porque el día de ayer se desataron. Toda la oposición se desató ahora porque, según el señor superreportero, Carlos Redemola había presentado un video en donde captan al hermano menor del presidente, Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero de David León, como en su momento había presentado a Pío López Obrador. Por la cantidad que el señor, pues, la hace ver como si fuera exuberante, como si fueran millones de dólares, habían captado al hermano menor del presidente con 150 mil pesos, que dicho sea de paso, si es dinero, dinero considerable, pero por favor, que no lo quiera ver como si fuera, pues, una millonada. Ahora, el señor Carlos Redemola cobra por entrevista y ha entrevistado a estos gobernadores, ha entrevistado a estos presidentes de cada uno de los partidos, más de 150 mil pesos por entrevista. Y ahora el señor, como ya es costumbre, pues, quieren atacar con este tipo, pues, de argumentos. Fíjense hasta dónde han caído, ¿eh? Las aportaciones que ya había dicho el presidente de la república en su momento eran aportaciones voluntarias por parte de empresas que apoyaban la causa. El señor, diciendo que esto es un delito, pues, si tiene las pruebas que vaya y lo presente en donde debe de ser, o en su momento, si tenían las pruebas, ¿por qué no las mostraron? Hasta ahorita viene a querer atacar cuando ven la cosa mal parada. La verdad que simplemente caen en lo ridículo y en su momento también, hay que decirles, el INE no actuó, como en su momento no lo hizo, ahorita, y no solamente fueron miles, millones de pesos, cuando el mismo Samuel García, candidato electo a la gubernatura de Nuevo León, pues, había dicho que su familia había aportado millones de pesos para su campaña. Ante eso, ¿ustedes vieron que el señor Carlos López de Mola hizo algún videíto? O, menos mal, en sus redes sociales pasó el video en donde Samuel García lo estaba diciendo. Pues, claro que no. Ahorita, el argumento es de que, según no iba a haber corrupción, esto había ocurrido en el 2015, ya hace seis años, y hasta ahorita lo quieren venir a dar como una súper mega noticia. Hasta este grado los señores han llegado, porque no hay manera de cómo atacar al presidente. Alguien que está haciendo las cosas cabalmente y como deben de ser. Están muy desesperados. Vean ustedes, Universal, Fernanda Familiar, otro hermano del presidente, aparece en un video recibiendo dinero en efectivo clandestinamente. Es más, señores, esa pensión que tenían los presidentes, casi, casi es el mismo monto que supuestamente tenía, o está recibiendo aquí, el hermano del presidente, que les voy a mostrar el video, porque no tenemos por qué ocultar nada. Dicho sea, de paso, también, los mismos consejeros del INE ganan esa cantidad o hasta más. No, pero lo ven como si fuera algo del otro mundo. Fíjense ustedes nada más. Otro hermano del presidente López Obrador aparece en el video recibiendo el dinero en efectivo clandestinamente. Es Martín Jesús López Obrador, martinazo. Y dice que el dinero es para su hermano. Hoy revelamos el video en Latinus. Otro súper, súper reportaje por parte del señor Carlos López de Mola. Fíjense hasta dónde llegan, señores. Ahorita les vamos a mostrar el video. Y obviamente el presidente de la República, pues, sale a argumentar todo esto, porque, señores, no hay nada que esconder. Vean cómo están desatados, cómo estuvieron desatados. Vean nada más. Esto para ellos es la única manera en la como se pueden defender y lo hacen, lo hacen viral, vean. Mira, no, nadie va a salir. Se están viendo las cosas, pero vean ustedes. No, hombre. ¿Qué es lo que había dicho el señor? Vean ustedes, aquí se los presentamos. Le presentamos el video de otro hermano del presidente López Obrador recibiendo dinero en efectivo clandestinamente en pleno proceso electoral. Hace un año fue el video de Pío. Ahora es Jesús Martín López Obrador, a quien apodan Martinazo. Martinazo López Obrador es quien aparece recibiendo los recursos en caja, en lo oscurito. Con esto, estamos hablando ya de dos hermanos del presidente de México que son captados en video mientras cometen un presunto delito electoral, porque nada de este dinero en efectivo fue reportado por Morena Aline. En dos videos, los dos hermanos, Pío y Martinazo, reciben cantidades previamente acordadas, que se repiten mensualmente. Perdón, perdón. Ahorita que comenté el señor que no habían sido reportadas al INE, ¿tiene las pruebas de eso? ¿Por qué no las presenta cuando hace su video el señor y nada más presentando el amarillismo tal cual? Porque simplemente es así como actúa. En el caso de Pío López Obrador, también se llevó el proceso, se está llevando el proceso y no han descubierto absolutamente nada. Simplemente así es como quieren los señores atacar, pero quedan en ridículo. Y dicen que son para su hermano Andrés Manuel. Esto no es un caso fortuito. Esto es un modus operandi. Esto es un negocio familiar. Esto ya puede calificar como delincuencia organizada electoral. Y frente a esto, ¿qué ha hecho el presidente de México? Nada. Ha normalizado la corrupción. Cuando presentamos hace un año los videos de Pío López Obrador, dijo que no era corrupción, que eran aportaciones. ¿Qué va a decir ahora con el billetazo a Martinazo? ¿Billetazo? En su discurso el día que tomó posesión como presidente de México, juró que no iba a encubrir a su familia. Dijo que no respondía más que por su hijo menor de edad. Bueno, pues si no responde por su familia, ¿por qué todo esto permanece impune? ¿Por qué justifica una y otra vez entregas secretas de dinero en efectivo? ¿Por qué su gobierno no procede contra sus hermanos? Andrés Manuel López Obrador prometió que no iba a ser tapadera de nadie. Y hoy, lo que le presentamos en Latinus es otro video de otro hermano del mismo presidente haciendo lo mismo. Recibiendo dinero en efectivo ilegalmente. Otro hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador aparece en un video recibiendo dinero en efectivo en tiempos de campaña política. Martín Jesús López Obrador, hermano menor del presidente de México, recibió dinero en efectivo de David León Romero en una entrega similar a las que hizo a Pío López Obrador. El hermano menor del presidente López Obrador aparece en un video tomando 150 mil pesos que David León Romero le entregó en su casa de Tuxtla Gutiérrez en 2015, el año en que Morena participó en su primera elección como partido político, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Fíjense ustedes nada más. Y también como distorsiona la información, el presidente había dicho eso, que a partir de su gestión, cuando había tomado ya protesta, pues obviamente no iba a permitir la corrupción ni siquiera en su familia. Pero hablando desde su administración. Bien. No, ayer se desataron. Ayer se desataron con esa situación. Vean. Pero señores, aquí les dejo la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y una vez por todas, ya el loretito, de veras, mejor que se ponga trucha porque ya viene su segunda audiencia. En eso debería estar pensando. Buenos días, presidente. Gaspar Vela, de la octava. Sobre el video que se difundió el día de ayer, en el cual David León entrega dinero en efectivo a su hermano Martín Jesús López Obrador. Presidente, primero preguntarle si conocía de esta entrega. Segundo, preguntarle qué papel jugaba en ese entonces Martín Jesús en la recaudación de fondos. Y tercero, se ha hablado acerca de este tema con David León, el que le ha dicho. ¿Cuál era la intención de David León de grabar estos videos, presidente? Bueno, creo que la intención es perjudicarme o tratar de perjudicarme. Es la campaña negra de siempre de mis adversarios, ya estamos acostumbrados a esto. Pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos. Este video de ayer corresponde a otros videos de otros tiempos. Entiendo que es un asunto hasta personal y lo están convirtiendo en un asunto político. Según la información sobre este nuevo video, fue un trato personal entre David León y mi hermano. Sin embargo, se empata, se junta para hacer ver que es dinero para campaña, dinero político, dinero para mí, cosa que no es cierta. No me extraña que esto suceda, porque están siendo afectados muchos intereses creados de mucha gente que se dedicaba a robar, a saquear en el gobierno. Es la actitud del periodismo oficial, oficioso, vinculado a la corrupción, al poder. Loret de Mola debe estar ahora hasta preocupado, porque se detuvo al señor Cárdenas Palomín, que aparece en uno de los montajes que hizo Televisa, con red de Mola, incluso golpeando a un supuesto delincuente o secuestrador. Entonces, pues ellos están metidos en muchas cosas, muy corruptos, es una prensa muy inmoral y los he padecido desde hace muchos años. Afortunadamente no han podido, también decir que si hay algún delito de mi hermano, de quien sea, yo no encubro a nadie. Es muy claro de que el que comete un delito, sea quien sea, debe ser castigado. Entonces, independientemente de lo mediático, de lo político, pues si existen pruebas, si hay un delito, hay que denunciarlo. Todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de proceder de esa forma y la autoridad competente pues tiene que resolver si hay un delito o no lo hay. Como ya existía el video anterior de mi otro hermano, pues se puede acumular y que la autoridad, en este caso la fiscalía o si tiene que ver con lo electoral, sea el tribunal el que resuelva. Pero yo tengo mi conciencia tranquila y conozco muy bien esto, pues imagínense cuántas he pasado. Es la actitud, la reacción por todo lo que estamos haciendo. Cuando ya no me ataquen, me voy a preocupar. Si no hay ataques, es porque no estamos cambiando las cosas. Lo de Mola, bueno, el Universal, pues son parte del bloque conservador, reaccionario, corrupto, que quieren descarrilar el gobierno que represento, nada más que se van a quedar con las ganas. Presidente, David León era una persona cercana a usted, ¿ha tenido usted oportunidad de hablar con él sobre estos videos? No, ni siquiera con mis hermanos. Yo estoy entregado por completo a la causa que defendemos, enarbolamos y estamos llevando a cabo en beneficio de la gente. Que es la causa de la transformación. Yo ya no me pertenezco, por eso también, si un hermano, un cuñado, un primo, una nuera, cualquier familiar, y además ya lo he manifestado, desde que tomé posesión, comete un delito, debe ser juzgado, no debe haber impunidad. Nos costó mucho llegar a la presidencia, fue el esfuerzo de muchas generaciones, el sufrimiento de mucha gente. Muchos hasta perdieron la vida como para llegar al gobierno, y eso no lo entienden nuestros adversarios, y hacer lo mismo, es decir, robar, mentir, traicionar al pueblo. No, pues no, llegamos para que las cosas cambien, de verdad, y no es un asunto de familiares, de amigos, ni de compañeros de trabajo. Puede ser que se trate de quienes iniciaron con nosotros esta lucha desde hace muchos años, pero se relajan, se echan a perder la ley, sin miramientos. No podemos nosotros fallarle al pueblo. Entonces, eso es lo que puedo comentar.